En Michoacán, justamente detuvieron al hombre que presuntamente habría disparado contra el periodista Ciro Gómez Leiva en el atentado del 15 de diciembre, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, con la detención de Héctor Eduardo N., alias Bart. Todos los autores materiales que participaron en la agresión ya han sido detenidos. Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país confirmó la detención de otras cuatro personas, quienes podrían estar involucradas en este mismo ataque contra el periodista. Este es el reporte. La madrugada de este jueves se realizó la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el ataque al comunicador Ciro Gómez Leiva. La aprehensión se dio en dos operativos encabezados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con autoridades mexiquenses en los municipios de Los Reyes y Chalco, Estado de México. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, junto con el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, detallaron en conferencia de prensa que se dio con dos domicilios en la entidad vecina, gracias al seguimiento de cámaras de videovigilancia en los minutos posteriores al ataque con armas de fuego. En continuidad a las labores de inteligencia e investigación llevadas a cabo a estos hechos por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en específico a la célula criminal a la que nos referimos, en la madrugada del día de hoy se efectuaron acciones operativas en el Estado de México, en seguimiento a los vehículos utilizados por los participantes de la agresión. Esto permitió dar seguimiento a una camioneta negra que sirvió para la huida de tres sujetos, quienes ya se encuentran en cálida de detenidos, mismos que sostuvieron una reunión en uno de los domicilios involucrados, donde se localizó un vehículo Ibiza color negro el 30 de diciembre, el cual habría funcionado como muro al momento del atentado. Las investigaciones condujeron al cateo de un inmueble en la unidad Teposanes, en Los Reyes, donde se capturó a Edgar y Jennifer N., quienes se encontraban en posesión de las llaves de la camioneta y de un Mitsubishi Lancer color blanco con rosa, también relacionado, además de cargadores, cartuchos útiles, un arma de fuego y al menos 51 dosis de droga. Simultáneamente, la acción operativa policíaca se realizó en una bodega de la colonia Unión de Guadalupe, esto en Chalco, donde se capturó a Isaías y Adrián N., a ellos se les aseguraron las unidades mencionadas, además de más de 237 dosis de cocaína y presunta marihuana, empaquetadas para su venta al menudeo. Con estas acciones suman 15 detenidos por el caso, incluyendo a Pedro Paul N., identificado como uno de los encargados de coordinar y participar en el ataque, informó Alan Rodríguez, Heraldo Media Group. Los 11 detenidos el miércoles por el atentado contra el periodista Sir Gómez Leiva fueron trasladados al reclusorio Norte y a Santa Marta Catitla. La Fiscalía Capitalina detalló que los detenidos posiblemente forman parte de una célula criminal dedicada al narcomenudeo, extorsión y el sicariato. Entre los detenidos está un hombre identificado como el posible líder de esta agrupación ya desarticulada. ¡Gracias!